Música Nos trasladamos hasta la sexta región, específicamente en la hacienda Picard King, donde más de 320 estudiantes de nuestras escuelas municipales participan del programa Campamentos de Verano 2019, actividad impulsada por la ilustre Municipalidad del Bosque a través de la Dirección de Educación y también con el apoyo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaev. Aquí, las niñas y niños participan de diversos talleres, entre ellos piscina, danza y también fútbol y otras actividades recreativas como trekking. A continuación, los invitamos a ver el siguiente informe elaborado para El Bosque TV. Música Trekking, natación, escalada y talleres artísticos culturales son solo parte de las actividades en las cuales participan las niñas y niños en el Campamento de Verano 2019, cuya tercera versión cuenta con la asistencia de más de 300 estudiantes. Aquí, en la Hacienda Picard King, los menores disfrutan de la naturaleza del entorno, además de complementar su estadía con alimentación y juegos organizados por los monitores de la Dirección de Educación y del Programa del Joven, fortaleciendo aspectos tan importantes como la convivencia escolar y la participación. Nosotros hemos querido también darle una connotación formativa a estos espacios, que no sean solamente recreativos, si bien es cierto ya es un derecho en sí mismo, pero sin lugar a dudas también poder avanzar en que cada acción que nosotros desarrollamos es una acción educativa y que sea digna. Y eso habla muy bien de nuestros equipos de trabajo, fundamentalmente, de nuestros profesores de este escolar, profesores que también están en los colegios, auxiliares, o sea, es la red que se va construyendo para efectivamente dar un mejor espacio de formación y de protección a nuestros niños y niñas más vulnerables de nuestra comunidad. El campamento contempla dos turnos, cada turno tiene una capacidad máxima de 160 estudiantes que van de entre los 8 y los 18 años. Es importante también recalcar que este proyecto se financie a través de un fondo concursable al cual el municipio ha postulado y se adjudicó a través de la entidad de Junaep. La actividad ejecutada por la Ilustre Municipalidad del Bosque en conjunto con Junaep se desarrolla en dos turnos, el primero desde el lunes 29 de enero al domingo 3 de febrero y el segundo desde el 11 al 18 de febrero. Y cada día ha ido subiendo la calidad de este campamento. Si ya partimos en Cárpato, ya estamos en cabaña, en camita, agua caliente y eso es calidad para los chiquillos. Eso es lo mejor porque esto es un campamento de vacaciones, de verano, no venimos a castigarlos ni nada, a pasarlo bien. Sí con normas, reglas, horarios que ellos respetan, se suman a eso, pero lo disfrutan. Están esperando el próximo campamento porque ellos quieren venir de nuevo. El segundo turno del campamento de verano 2019 de la Ilustre Municipalidad del Bosque se realizará entre el 11 y el 17 de febrero. Para más información puede dirigirse a la dirección de educación ubicada en calle Ernesto de Riquelme 155. Este fue el informe para El Bosque TV de Manuel Todo y Pablo Pérez.